¡Cabellazo! ¡Román de Lanús! ¡Román, Román Martínez! ¡Gol! ¡Castellani, Gómez! ¡Verdad, rebote y gol! ¡Román! Lo igual a Román Martínez ¡Román Martínez! ¡Gol! ¡Y va a terminar en gol! ¡Gol! ¡Ahí lo vio Bragueri! ¡Gol! ¡Román Martínez! ¡Sí, apareció Román Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Román Martínez! Y levanta la Copa Acá levantando la Copa Lanús El momento más emotivo para un equipo Y aquí está el campeón Es el club atlético Lanús que se ha quedado con la Supercopa Argentina Yo a re 아clémio jol ¡Suscríbete al canal! ¡ pleasure! ¡Sí, apareció román Martínez! Él va a el mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Xuscríbete al canal! ¡Ah!